Hoy estamos en un día 5 IC, en el calendario sagrado maya revolucionado, que ya está impregnando la tierra con sus dones benditos, que llevan a esta humanidad a un estado armonioso, donde todos somos los constructores de un mundo mejor, en salud, vida, armonía y paz, reestructurando nuestro patrón orgánico y energético para ser seres prósperos, alegres, amables y felices. En el telar del tiempo, que es la sincronía entre las ondas galácticas y terrenas, vamos a tener un camino de 20 días con los kines de espiritualidad. Es el canal medio del telar del tiempo donde fluye el aliento divino, desde el décimo tercer universo, Osh Lahun, más uno, el universo espiritual. Nutre a través de ese canal central toda la creación. Estos días vamos a estar en total receptividad, porque vamos a activar ese canal medio, esa caña que comunica tu ser humano con el ser multidimensional hasta alcanzar la quintesencia y traerla a tu existencia. En perfecta sincronía matemática maya, vamos a caminar plenamente conscientes de que hoy es un día 5, numeral que nos habla del poder interior, que tú tienes, es tu centro eje de jerarquía aquí en la tierra, es tu quintesencia espiritual que ha tomado vida y forma en todo lo que tú eres. Es la esencia de la esencia, el Dios-Diosa-Cristo-Crista que se manifiesta en ti. Ese es el 5, el centro de poder. Va acompañado este día por el glifo Ick. Un glifo blanco nos habla del elemento aire. Ick significa viento, lo sutil, lo que te eleva, el blanco, la pureza de la ascensión a las esferas de luz radiante. Ick tiene que ver también con la comunicación. Ick. Al hablar lo que tú mueves son tus cuerdas bucales a través de ese aliento que se mueve. Hoy es un día para hablar con poder, con el poder interior de tu ser luz. Hoy es un día para hablar desde tu autoridad, centrado en la fuerza y claridad de esa comunión que mantienes con la esencia superior y divina. Así que hoy tenemos que hablar. Todo eso que hemos callado por represión, angustia, problemas, enajenación, hoy te centras en la energía luz que tú portas y con un lenguaje claro, preciso, amoroso, pero siempre bien intencionado, vamos a expresar lo que sentimos. Pero con esa fuerza de tu conciencia despierta, sabiendo que tú mereces ser lo que tú aceptas para ti. Es decir, el amor, el respeto, la consideración, la aceptación que tú vas a expresar hoy tiene que ser un resultante de ese amor, respeto y consideración que tú te tienes por ti mismo. Esa va a ser tu autoridad, porque desde tu centro, ser, corazón vivo, de amor consciente, por ti, entonces tú vas a poder expresarte con claridad. Usualmente las personas lo que tienen son estallidos, soportan, 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 y cuando ya en un momento explosivo, sueltan todo su enojo y hablan desde su discordia y desde su frustración. Eso no te sirve de nada, porque es caos generando más caos, es dolor irradiándose todavía con más fuerza y que la oleada de la existencia de lo que das recibes, vas a recibir todavía más abuso, violencia o lo que sea que estés viviendo y que no te gusta. La única manera de resolver desde ese hablar perfecto es decir, yo te reconozco y te respeto, y en ese reconocimiento te quiero decir lo que yo siento que es armonioso para mí. Y hablas, pero primero tienes que dar una palabra amable, un reconocimiento al otro, porque si tú buscas ser reconocido, tienes que reconocer, si tú buscas ser aceptado, tienes que aceptar, si tú buscas ser amado, tienes que amar. Porque la bondad no es algo que se imponga y que tú tengas que recibir, la bondad eres tú, lleno, pleno, de la belleza del espíritu que tú derramas, compartes, como ese aliento divino que viene a ti y tú compartes. De esta manera tu verbo se vuelve congruente. Lo que tú expresas, lo sientes, lo vives, lo actúas. Y con ese poder de la palabra creadora, constructora, vamos a ir conquistando esos espacios de dignidad, respeto, cariño, aceptación, que todos, todos nos merecemos. Vamos a comenzar respirando felices. en este tubo de luz vertical que nos conecta con Junacu, la fuente creadora. Respíralo suave y lentamente. el poder de Dios está actuando. Llega a ti para instaurar dentro de su ser todo su poder. Tú eres la meta final de toda esa energía universal. Tú eres ese foco central del amor divino. respíralo. Siéntelo. Ha sido creado para ti. Alegremente. Sonríe. y vamos a decir la afirmación. Con todo el poder de mi esencia divina, acepto hablar con autoridad y autocontrol. Con todo el poder de mi esencia divina decido hablar con sabiduría y autocontrol. Con todo el poder de mi esencia divina decido hablar con sabiduría y autocontrol. Permito expresar la bondad del cielo, la unidad del amor. Permito expresar la bondad del cielo, la unidad del amor. Me permito expresar el amor del cielo, la unidad de la creación. Centrado en mi poder, expreso mi verdad. Centrado en mi poder, expreso mi verdad. Centrado en mi poder, expreso mi verdad. Respira profundo. A través de mi comunión espiritual, hablo desde la conciencia luz. A través de mi comunión espiritual, hablo desde mi conciencia luz. Voy a irradiar la belleza, la pureza, el amor, la grandeza. Que yo merezco y merece mi gloria. En esta unidad de conciencia corazón, donde todos estamos unidos a la fuente dadora de vida. Todos somos uno. Junjunapcu. 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 Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawaspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawaspirit. fique. Vida1. Chile. Casi son. hall except nooric sube en 2 años antes de esto. El bor Kesuas se debajo delito. Construimos el predójo en un shadedato Bruno Oscar. Sol decíduría. Vamos a volver. Conciencia.